El hombre poseído Tía, ¿sintió esa brisa que estaba muy fuerte? Sí, se me puso la piel de gallina De pronto se dieron cuenta que ese chico estaba poseído Tía, vamos a ayudarlo Así que junto con mi tía fuimos a ayudarlo ¿Tú crees que el mal se apoderó del cuerpo del chico? La casa de la Barbie ¡Sobrina, la casa de la Barbie! ¡Uy, mi muñeca favorita! ¡Vamos, vamos! ¡Barbie! ¡Barbie! Así que estaban llamando a Barbie De pronto Barbie apareció ¿Quieres que grabe cuando Barbie vayas a saludar a estas chicas? Este chico había salido de estudiar Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba llamando Pero el chico tenía mucho miedo Pero de igual forma fue a investigar Pero el duende se había metido a su casa Comenta si te gustaría que grabáramos dentro de la casa del duende El sombrero del duende ¡Sobrina, el sombrero del duende! Uy, sí, tía, vamos a cogerlo ¡Vamos! Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo ¡No, me da mucho miedo! Así que a la chica no le importó Y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? Encontramos la cueva del duende Uy, prima, ¿sabes qué es la cueva del duende? Uy, sí, prima, ahorita lo acabé de ver que se metió a su cueva Uy, prima, ¿qué miedo? Vamos a ver más de cerca Prima, esta es la cueva del duende Voy a tocar la puerta ¿Te gustaría que grabara dentro de la cueva del duende? Este chico iba regresando a su casa y de pronto escuchó el silbido de la bruja Y así fue, la bruja estaba fuera de su casa Así que el chico muy valiente fue a atraparla ¿Quieres ver cómo la bruja lo convirtió en un animal al chico? Encontramos el ataúd de la bruja Prima, ¿sí te diste cuenta de ese ataúd? Uy, sí, prima, ¿y quién habrá dejado ahí? No sé, prima, pero vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Prima, viéndolo bien, Alice está levantándolo de ese ataúd ¿Tú crees que la bruja va a resucitar? Encontramos la casa de los Minions Hermana, ¿sí te diste cuenta de qué es la casa de los Minions? Sí, hermanastro, mira que uno se está escondiendo por la ventana Oye, sí es verdad, vamos a verlo más de cerca Hermana, mira, ahí va el papá del Minions, mira ¿Te gustaría que atraparan a un Minions? Hoy estos superhéroes estaban jugando Y a los minutos se dieron cuenta como el duende los estaba llamando Hoy mandó al mini Spider-Man a investigar Pero el duende se lo quiso llevar al mini Spider-Man Comenta si tú crees que el duende lo va a devolver La pileta del duende Tía, la pileta del duende tiene agua Tía, la pileta del duende está con agua El duende está por aquí ¿Quieres que grabe al duende cuando se metía a bañar en la pileta? Esta señora estaba caminando muy feliz Y de pronto se encontró un anillo Y al momento que se lo quiso quitar no podía sacárselo Señora, ¿qué le pasa? Este anillo que me quiere salir de aquí Y de pronto el chico se dio cuenta que el anillo era de una persona muerta Comenta si quiere saber lo que le sucedió a la señora Encontramos la tumba de la bruja Oye, prima, ¿tienes cuenta que ahí está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí Vamos a ver, vamos a decir, vamos a decir Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? Hoy llegaron a este parque a jugar un rato y todo iba de maravilla Pero de pronto se dio cuenta que el duende la estaba observando Así que se acercó al lugar y no te imaginas lo que pasó Comenta si crees que el duende desapareció